Se va a crear el programa provincial de enfermedad celíaca tal cual lo establece la ley provincial y su reglamentación y lo nuevo y lo bueno es que esto está muy cerquita, estimamos que en el mes de marzo se ultimarán detalles para que empiece a funcionar y esto significa una política de Estado apuntando a dar conocimiento, a dar reconocimiento a lo que es la enfermedad celíaca en campañas de concientización, de difusión, de capacitación para los profesionales de la salud, de generar un registro provincial de cuántos celíacos tenemos en nuestra provincia y obviamente generar acciones que signifiquen una mejor calidad de vida y que dignifiquen la vida de un celíaco, así que obviamente estamos muy satisfechos por esta iniciativa nosotros hemos propuesto un equipo de gente a la Secretaría de Salud, es la órbita en la cual va a estar el programa se nos ha aceptado este equipo de gente que van a trabajar porque conocen desde adentro la enfermedad celíaca no solo son profesionales en la temática sino que esto de vivir con un celíaco por tener un familiar nos hace conocedores de la temática mucho más, así que la intención es trabajar conjuntamente y lo novedoso es que, bueno, Estado y sociedad poder trabajar en conjunto y delinear alguna política que tenga que ver con mejorar la vida de las personas, de los casi 15.000 entrerrianos que podrían presentar esta patología y que lo lamentable es que la mayoría no sabe que la tiene y que lo bueno es que si generamos en Entre Ríos una provincia óptima para que tenga producción de alimentos sin gluten a bajo costo, vamos a estar hablando de celíacos sanos y no de celíacos enfermos así que esta es nuestra intención, nuestra gran inquietud y lo que nos desvela así que esperemos que en breve haya una política de Estado que contemple y acompañe todas estas cosas y que podamos entrar a dar soluciones a los tantos reclamos que hemos venido haciendo y que tienen que ver con esto, ¿no?